¡Suscríbete! 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 ¡Qué polémico se puso la cosa, eh! ¡Déjame decirte! ¿Estoy conforme con el sonido? ¡Ok! Muy bien Sus letras, ¿sí bien? Patrines con la mano se llena cuando reviente el fin Yeah, yeah, con la mano se llena Yeah, 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 yeah 10, 7, 3, 2, 1, 3 Estos gordos me van a hacer cagar Que trajan más estos campanos, nos voy a matar Que la van a matar, un paraíso inteligente Los gordos, un 4x4 Vamos, te dejo siempre Vamos, te dejo siempre Cuatro puestas, cuatro ramícias contra la gente Yo contra la gente, la familia, yo lo quiero, pero vuelvo inteligente No tiene caminar, eso es tu familia ¿Y no tiene que estar en tu ciudad? No está en mi ciudad Pero yo tengo talento y el hipótesis no me quieren igual No quieren igual Pero yo nunca te quiso mal Ella me quiso mal Lo mismo que yo te hago sobre la instrumental Oye, no solo está gritando Así que es en serio que la vida está ganando Si me peguen el canso, me están improvisando No quieren subir, no me están chocando ¿Qué tal? A ver si no todavía no hay culado Si no todavía no hay culado Solo a putos amigos, muchas por mí, o la entregar ¿Por qué es un rato? Cajosa del sonido, no te olvidas de que el culado se comenta o no A ver que hay hermanos que te pasa Y para quemarte el juego, te invito a un puño de abraza Por ahí yo sé Ok Yo sé que le daba un chifo sin sopa Y miren el pollo que está con plata Todo lo que hace Red Bull, ¿no? Un mes a la Red Bull 2019 Ya sabes, batería 2019 No vemos ahí, ¿no? Ok Ecuador también Ok, señores del jurado Su decisión En tres, dos, uno Cabanillas Guarden la palabra paralelo Gracias, señores Micro en el suelo